Hola a todos y todas, aquí Juanolaitox. Bienvenidos a mi canal, como siempre. Bienvenidos a un desafío propuesto de un pinball que a cierta persona le va a gustar. ¿En qué va a consistir el desafío? Podéis elegir la mesa que queráis. Pues el desafío va a consistir en, amigos y amigas de YouTube, ya elegí la de Rubi. Con una sola bola conseguir 50.000 puntos, pero no solo basta con 50.000 puntos, amigos. Tenéis que capturar a tres Pokémon y obligatoriamente hacer un bonus. Esas son las reglas, 50.000 puntos. Tres Pokémon atrapados y con una sola bola un bonus. 50.000 puntos, sí, recordad. 50.000 puntos. Algo parecido al que hizo Tantalaxeli que, por cierto, tengo que hacer de... Bueno, ya lo habré hecho a estas alturas. Tenéis que atrapar a tres Pokémon, amigos. Tenéis que atrapar a tres Pokémon. 50.000 puntos y, por lo menos, un bonus. Hacerlo, superar un bonus. Y luego, a partir de esas reglas, el desafío está... Mierda, menos mal. Esos 50.000 no valen. Tienen que ser más. Ya sabes que los Pinball te engañan con la puntuación. Tienes que tener... 50.000 puntos. Ya los hubieras superado, pero así no me refiero. Me refiero que en los Pinball, las puntuaciones no son como son. A este paso no atraparé a ningún Pokémon. Pokémon Pinball. ¡Vamos, hombre! Tiene que llegar al tercer número. Ahí veis que pone 65.000. Pues no, es más. Y si me dejan atrapar al puto Pokémon, me cago en... Dios. ¡Pero doble! Los Pinball nunca se me han dado bien. Nunca, pero nunca. No atraparé a ninguno y bueno... Venga, eso es. Bravo. Perfecto. 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 Vamos, perfecto. No atraparás ni un puñeto a los Pokémon. Venga, pues no des a los malditos... Y ahora se pone un chinchón. Troleo de Juanolito a la total. Con una sola bola, eh, recordad. Seguramente lo fracase, pero bueno. Y no le da al chinchón, macho. Y se cae para allá. Me cae un dios todo. Perfecto, perfecto. ¡Pero dale, eh, al chinchón! Va a coger el puto Wiggle. Sí, ahora. Bueno, se me acaba el tiempo. Bueno, Aurelie. ¡Bah! 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 ¡Perfecto! ¡Bah! ¡A la mierda, venga! ¡Jejejeje! ¡Muchas gracias, Pinball! Por lo menos tengo que... ¡Nada! ¡Claro! ¡Claro que sí! Y ahora encima, ya no tengo para salvar la bola. Como se me caiga, el Pinball... No, una mierda. ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga, coño! Un po... Tres Pokémon in puta bonus. Qué asco, macho Bueno, mal que tengo la fienda de salvar Y no he perdido la puta bola Qué mala suerte, macho Ya me queda bastante tiempo Joder, con el puto lino Lo pasa ahí, hombre Ahí está, Pikachu Venga, hombre Ese no se abre Venga, va ¿Cuánta puntuación tengo? Me queda poco para llegar a los 50.000 Me queda poquito Y creo que ya lo he superado Bueno, la puntuación está hecha Ahora falta capturar 3 Pokémon y un bonus O sea, donde sale Duskull Y como requisito especial después de haber hecho eso, amigos Pues mayor puntuación La puntuación ya la supero Ahora me falta capturar 3 Pokémon Cosa que veo difícil Con una sola bola Pero bueno Hay que intentar Luz Acabo en todo lo que se me da Por lo menos atrapar uno Aunque sea Buah, genial Genial ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué bien! No se atrapa ni un punto Pokémon En fin Al menos me conformo con que supera la puntuación Las reglas de este desafío de Pinball Consisten en Atrapar 3 Pokémon Llegar a la puntuación 50.000 50.000 Hasta aquí ¿Vale? 50.000 puntos 3 Pokémon y un bonus Y una vez eso El requisito especial La mayor puntuación Espero que os haya gustado Y aquí me despido He fracasado Me sería atrapado un mísero Pokémon Y aquí me despido Chao, 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 chao